Tú me llevas hasta el cielo, me liberas de los miedos Me transportas en tu tiempo cuando quiero De tenerte en ese fuerte, como roca de la fuente Sin tu vida, en mi vida estoy demente Mis días son una fantasía, ven dame tu sonrisa Todo suave como brisa Caminaría contra el mismo cielo, caminaría contra el universo Me quedaría pegadito a ti, a ti, a ti porque yo te quiero Caminaría contra el mismo cielo, caminaría contra el universo Me quedaría pegadito a ti, a ti, a ti porque yo te quiero Te quiero Caminaría como si fuera las cinco en la mañana En la vía te entregó todito el cuerpo, a cambio de los momentos Eres una dueña que creía y yo perdía Porque cruzo mi mal y mi vez se moriría letal Lo que me dan no tiene final Cruza la frontera aunque mi alma sigue herida Y tus brazos son la leña que todo lo que querría letal Lo que me dan no tiene final Mis días son una fantasía Vendame tu sonrisa Todo suave como brisa Caminaría contra el mismo cielo Y caminaría contra el universo Me quedaría pegadito a ti, a ti, a ti porque yo te quiero Caminaría contra el mismo cielo Y caminaría contra el universo Me quedaría pegadito a ti, a ti, a ti porque yo te quiero Te quiero Oh 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 Caminaría contra el mismo cielo Y caminaría contra el universo Me quedaría pegadito a ti, a ti, a ti Siempre estaría contigo Porque eres lo que todo hombre querría Richie Engel ¡Ajá! ¡Arriba! 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 ¡Oh! Te quiero ¡Oh! A ti ¡Oh! 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 Gracias.